... Amigos, les quiero comentar que hace muy pocas horas hemos llegado de Santiago de Chile. El motivo, una presentación del Buenos Aires turístico en la capital del país trasandino. Y los quiero citar para nuestra próxima edición, porque ahí les vamos a mostrar, y vamos a compartir, y los vamos a ilustrar de todo lo vivido. Fue intenso, se trató de una jornada verdaderamente maravillosa, y una oportunidad de comprobar una vez más el amor y la atracción tan particular que siente el pueblo chileno por esta, nuestra Buenos Aires. No se olviden, en la próxima edición, todo, todo, todo lo vivido en Chile para ustedes. Y seguimos ahora con este, nuestro programa Destino a Buenos Aires. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, el próximo domingo a las 20.30. Y que tengan una muy linda semana, eh. Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.